Con bombos y platillos se anunció el inicio de operaciones del primer auto hotel de cuatro estrellas en Managua. Se trata del Elixir VIP y Suite Room, un complejo que tenía ya varios años en construcción con una fuerte inversión de capital nacional. Elixir Auto Hotel será el primer motel nivel cuatro estrellas en Nicaragua. Ofreceremos habitaciones super amplias con balcones aéreos únicos en su diseño, dicen en sus redes sociales. Todo está listo para que este 9 de octubre comiencen a brindar atención al público en general desde las 8 de la mañana. Se ubica en el kilómetro 7 de la carretera Nueva a León y tendrá como novedad una panorámica vista a la laguna de Azososca, al lago de Managua y a sectores del Distrito 2. En los últimos meses han divulgado la calidad de las habitaciones que ofertarán con temáticas diferentes. Los materiales utilizados incluso se han tenido que importar y se ha diseñado con precisión cada detalle. Ofreceremos en nuestro complejo habitaciones diferentes tipo VIP y Suite, super amplias. Podrá disfrutar de una envidiable vista mientras se hace un hidromasaje, explican en sus redes. El Elixir es parte de un grupo económico nacional que también es integrado por otros negocios como un bar, hospedaje y un centro recreativo. Los precios de las habitaciones, según han publicado, van desde los 20 dólares y de domingo a jueves ofrecerán promociones. Esta inversión nacional comprueba el entusiasmo de empresarios por seguir aportando al crecimiento del país y de brindar opciones de entretenimiento a los nicaragüenses de primer nivel. 19 nicaragüenses han sido contratados. Será el primer auto hotel con el sistema de energía solar. Tendrá alrededor de 12 habitaciones y ya está en gestión los permisos para iniciar operaciones. Les informó Oscar Morales.